La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres otorgó para las 34 familias damnificadas por el deslizamiento una prórroga por tres meses más de arriendo. Se están iniciando ya los procesos para la nueva prórroga con estas 34 familias, ya se han acercado al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre y con apoyo de ellos y también con los nuevos arrendadores, estamos iniciando ya el proceso para que llegue a feliz término este nuevo procedimiento para ellos. Según lo indicado por el Secretario de Medio Ambiente, como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se realizó la respectiva solicitud ante la Unidad Nacional, quienes dieron vía libre para otorgar a las familias nuevamente este subsidio de arrendamiento. Nosotros como Consejo Municipal solicitamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una prórroga por tres meses más y la Unidad Nacional concedió esa prórroga y se les comunicó a los afectados que tenían ese derecho nuevamente de tres meses adicionales. Ellos lo aceptaron, voluntariamente aceptaron que van a seguir o van a tomar esos tres meses, unos viviendo allí donde están, otros en nuevas viviendas. El funcionario resaltó además que se viene trabajando en una solución definitiva y puedan obtener casa propia. Pues ya los tres meses estamos nosotros desde hace tiempo hablando con la Vicepresidencia de la República, los cuales se comprometieron a gestionar para darles una solución de vivienda a estas 34 familias. Ya hemos pasado unas propuestas a la Viceministra, también a la Unidad Nacional que nos ayuden a palancar y gestionar estos recursos con el Gobierno Nacional y estamos a la espera de unas respuestas afirmativas por parte de ellos. La Vicepresidencia de la República la semana pasada estuvo con nosotros, les mostramos algunas alternativas que hay aquí en Barranca donde se pueden adjudicar algunas propiedades para ellos. Estamos en esas gestiones y Dios quiera que se pueda dar solución positiva también a este impasse. Se espera que mientras transcurran estos tres meses las 34 familias puedan obtener su vivienda.